Cuántas noches Picatrizándonos, arriesgándonos Aguantando mi pasión Desangrando la razón Pero no, nunca me caí Nunca te arrastré Seguimos aquí Pero no, nunca me caí Nunca te arrastré Seguimos aquí Cuántas veces me perdí en la distancia Y me miraba de lejos Como te iba perdiendo Cuántas veces me olvidé de mis ojos Y en lo negro mentía Llorando en lo profundo Sabiendo que el tiempo es fue Nunca dudamos por volar Como las águilas que se van Pero no, nunca me caí Nunca te arrastré Seguimos aquí No, nunca me caí No, nunca me caí No, nunca me caí Pero no, nunca me caí Nunca te arrastré Seguimos aquí Seguimos aquí Pero no, nunca me caí Pero no, nunca me caí No, nunca me caí ¡Suscríbete al canal!